¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un momento dado, el pico me pidió Sabas fumarte un cigarro, vas a ver la buena acción Aparece el encargado y los echó los dos A el pozo de en el pico y a mi porte carcero Sí, tiene usted razón Le decía al viejo que el viejo tanto el tostón Sí, tiene usted razón Le decía al viejo que el viejo estaba enterrado Nos fuimos los dos de copas Con mi liquidación Y el viejo cambió la libra Encima del mostrador El camarero sacó un palo y me hizo de cárcelo Lleva tal viejo a su casa O todo acertó a los dos Sí, tiene usted razón Le decía al viejo que el viejo tanto el tostón Sí, tiene usted razón Arrascándose la chorra Le decía al viejo que el viejo estaba enterrado Le decía al viejo que el viejo estaba enterrado Un día estando en la obra Un viejo se me acercó Arrascándose la chorra por debajo el pantalón Sí, tiene usted razón Arrascándose la chorra Arrascándose la chorra por debajo el pantalón Sí, tiene usted razón Arrascándose la chorra por debajo el pantalón Arrascándose la chorra por debajo el pantalón Arrascándose la chorra por debajo el pantalón Arrascándose la chorra